Hay tres reglas importantes para poder justamente hacer este tipo de conversión. Yo te expliqué en el video anterior cómo es este tipo de conversión de una forma sencilla, pero hay que seguir diferentes reglas. Así que son convenciones. Vos la podés seguir o la podés seguir. Por ahí el programa no te va a marcar lo que es el error matemático, algorítmico, pero cuando vayas a resolver lo que es ese tipo de ecuación que vos tengas, porque por ahí no tenés simplemente dos términos. Tenés 50, 60, 70 términos. Eso sí influye lo que es el rendimiento de tu programa. Así que, como te digo, es importante seguir estas reglas y para eso la vamos a ver ahora. La primera regla dice que cuando vos tenés un tipo de fórmula, una ecuación, como la que desarrollamos la clase anterior, que en realidad desarrollamos un solo término para que sea más explicativo, pero imagínate que tenés esta fórmula, esta ecuación, que tenés un divisor y un dividendo, se tiene que encerrar entre paréntesis. Se tiene que encerrar entre paréntesis. Como te digo, cuando vos tenés más de dos números. En este caso, como lo hice en el video anterior, encerré entre paréntesis lo que es el denominador. El numerador no, porque solamente tengo un número. Esa es la primera regla. Cuanto más cantidad de números vos tengas, entonces más obviamente vas a tener que encerrarlo entre paréntesis. Como por ejemplo, esta que tenés acá, esta imagen que tenés acá, a ver si la puedo visualizar, es una expresión matemática que está encerrada entre paréntesis, pero en programación tendrías que hacer exactamente lo mismo. En este caso, está encerrada entre paréntesis porque multiplica sobre x, pero en programación, multiplique o no multiplique en x, vas a tener que encerrarlo entre paréntesis. Esa es la primera regla. La segunda regla sería cuando se tiene una potencia. Cuando vos tenés una potencia y su exponente involucre, por ejemplo, una operación, imagínate que sea 2x, acá, tiene que encerrarse también entre paréntesis. Eso es importante. Si tenés un 2, no pasa nada. ¿Qué vas a hacer con esto? Vamos a escribir otra ecuación, acá, en la cual vamos a decirle, por ejemplo, vamos a trabajar también con la x, en la cual vamos a decirle que va a ser un entero, notación algorítmica 0,2, y esto va a ser igual a esta imagen que vemos acá. ¿Sí? x elevado a la 2. x, para poder hacer lo que sería el sombrerito, fíjate en tu tablero, cuál es el símbolo correcto. Acá la 2, ¿sí? Y esto, no tenemos ningún tipo de problema porque nos tira lo que es un entero. Si nosotros lo imprimimos en pantalla, solta, colocamos notación algorítmica 0,2, esto lo ejecutamos, y nos va a arrojar lo que sería el resultado. Pero si ahora, imagínate que vos tengas una x, como te digo acá en pantalla, imagínate que tengas una 2x, ya ahí cambiaría lo que sería el término. Por ende, acá, si esto lo colocás nuevamente como 2x, va a surgir lo que es el error. Por ende, vas a tener que enmarcarlo entre paréntesis. Pero fíjate una cosa, que acá va a surgir el error porque estás colocando lo que es directamente el 2 con el 2. No sabe lo que es el intérprete de Java, qué es lo que tiene que hacer acá. Entonces, como sabemos, lógicamente que 2x sería 2 por x. Acá hay que colocar lo que sería el asterisco que corresponde a lo que es la multiplicación. Entonces, le vamos a dar un poquito más de estructura para que se visualice mejor. Acá tenemos exactamente esto, x a la 2, x. x a la 2, x. Repito, x a la 2, x. De esta forma comprobamos que esto sí se puede operar tranquilamente sin ningún tipo de problema. Y ahí vemos el resultado. Entonces, para esto te lo voy a escribir acá para que se pueda visualizar un poquito mejor. Está la primera regla. Primera regla. Y la primera regla va a corresponder justamente a los paréntesis. Después, si querés, búscalo por internet. Cuáles son las diferentes reglas. Yo te lo pongo de forma abreviada. Para que te acuerdes cómo se utiliza esto. Inicio, control, c. Y acá vamos a escribir lo que sería los paréntesis en el exponente. Los paréntesis en el exponente. Y acá vamos a escribirle los paréntesis más de dos números. Los paréntesis más de dos números. Y acá los paréntesis en el exponente. Más de dos números. O con operaciones. O con operaciones porque podés tener dos números o podés tener más. Pero acá, indefectiblemente, tenés una operación aritmética. y por ende es lo que separa a este término y por ende es lo que relaciona el paréntesis con el término. No solamente porque tengas dos números. Sino porque tenés una operación. Entonces, acá la primera, la segunda regla sería esta. La segunda regla. Segunda regla. Los paréntesis en el exponente. Y después vamos a ver la tercera regla. Y la tercera regla correspondería a lo que sería las raíces. Es un tema bastante interesante. Es una parte de las raíces. Por ende, voy a copiar todo esto. ¿Sí? Como te vine mencionando en los diferentes videos anteriores, acuérdate que acá estamos asignándole un valor. Es muchísimo mejor poder, en este caso, declararlo de esta forma porque vas a trabajar sobre el mismo valor ya designado. Y si vos querés cambiarle el valor de X, se los cambias directamente acá al inicio una sola vez. Pero como te digo, vamos a ver más adelante programas en las cuales vamos a tener que lo que sería evaluar y no solamente comprobar y sino que hallar lo que sería el valor de X en relación a una ecuación que vos tengas. Pero esos son temas que vamos a ver más adelante. Así que acá va a ser la tercera regla. Vamos a cambiarla. Tercera regla y vamos a colocarlo acá. Si hay raíces, se expresan, ¿sí? Se expresan en forma de potencia. Se expresan en forma de potencia. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate acá la siguiente imagen. La siguiente imagen tenemos diferentes raíces, pero para esto poder operarlo de una forma algorítmica en programación, eso se tiene que expresar como te dije recién en forma de potencia. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos perfectamente que tenemos una raíz entre X menos 1 y esto es lo mismo que si lo encerramos entre paréntesis y colocamos un medio arriba del paréntesis, ¿sí? Es otra forma de expresar, es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros esto lo colocamos acá, vamos a cambiar lo que es primero la variable y después vamos a imprimir la variable 0.3. Entonces, imagínate que vos tengas en este caso X menos 1, vamos a trabajar sobre este término X menos 1 y para poder justamente expresar X menos 1 se va a tener que expresar de la siguiente forma. X menos 1, todo esto entre paréntesis y esto vamos a tener que aplicar lo que es el sombrerito. Bueno, tenemos el sombrerito y el sombrerito va a tener que ser igual a lo que sería la raíz, el valor de la raíz. En este caso, el valor de la raíz es raíz de 2, ¿sí? Sería un medio. Por ende, también, también entre paréntesis vamos a colocar lo que es un medio, un medio, ¿sí? Así que esa es la tercera regla. Si hay raíces se expresan. En forma de potencia entre paréntesis vamos a colocar. Esas son las reglas que vos tenés que seguir a la hora de trabajar con notaciones algorítmicas. Esto lo vamos a ejecutar a ver si no surge ningún problema y vas a ver que ejecuta de la forma correcta. Bueno, podrías tener más cantidad de ejemplos, ¿sí? Podrías trabajar con diferentes tipos de expresiones. Vamos a ver en diferentes vídeos las expresiones racionales, pero esto es la parte de notaciones algorítmicas. Así que bueno, esto después te lo voy a subir a GitHub para que vos lo puedas descargar y una vez que te lo descargues fíjate si querés trabajarlo de otra forma, ¿sí? Como te digo, de igual forma esto te va a funcionar como vos quieras cambiarlo y es importante que siempre tengas la práctica porque sin la práctica nunca vas a ver cómo funcionan realmente las cosas.